Segundo No, vete a la mierda Eso tienen que ser ya Veinte veces jugado Que se yo Saberle cada detalle Y yo me voy a quedar estancado en esa parte del círculo Ya verás ¿Te pude ir sin contacto? Si, porque no nos choquemos En la puerta de ida y vuelta Bueno, bueno, bueno Que eroro, bueno Cuidado Pero si me estás invisible, loco Igual me vas a fastidiar No veo, no veo Pucha manga, loco No veo Ya perdimos tiempo Ya, no Esto mínimo Yo te digo Mínimo Como mínimo Si es que no hacemos un buen récord Estoy hablando de A la mierda Mierda Que asco, loco Hay algo invisible, loco Si La invisible Me volteé al carro Para el otro lado Ya no sé ni lo que estaba diciendo Pero bueno Ay, no más Sí, sí, ya me di cuenta Estamos caendo en la misma En los mismos errores Esta no la vamos a pasar Ahora Verás que te la paso Y me la paso No, me caí Qué pendejo Por estar mirando tu carro De mierda Qué bon Cuidado Te choca Qué bon Qué bon Tranquilo Que ya me caí Ahora te la pasas tú Y ya me la paso Vamos a ver Sí, esta mierda es así GTA es así Tienes que pasar uno Para que pase el siguiente Pendejo Mira, ya me la pasé Vamos tú No te pongas nervioso Vale, esto es fácil Esto es relativamente fácil Pero no conozco nada De la habilidad A ver, la relatividad Así que significa que Hacemos esto así Venimos para arriba Perfecto, chicos Seguimos Que no es difícil esta carrera Es muy fácil, amigos Lo que pasa es que por lo difícil Que no se puede Vale Vámonos Perfecto Un ganchete allí Salimos por aquí Mira, mira Ahí está la flecha de mierda Loco Que en la que no me va Verás que a mí no me va a salir Esa Ese giro Esa subida Eso te lo aseguro Vamos Perfecto Perfecto Bajamos Perfecto Vamos, Brian Vamos, vamos Vamos, chiquillo Vamos, chiquillo Ah, no veo No veo No veo No veo Te caíste Te caíste Te caíste Te caíste Mira, mira Voy a saltar en la flecha, amigo Voy a saltar en la flecha Mira ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste que no me caí? ¿Viste? Te lo dije Porque la unión No hace la fuerza, Alan Eso fue una mentira De los superhéroes Vamos No, loco En serio, loco Si esto debería Pasármelo a la primera Hasta que no venga Que bueno No me paso esta parte Yo te apuesto Te lo apuesto Que consiguió No, loco Que asco Amigo En serio Es que a mí Esas finuras Así, loco Me ponen Supertenso Cuidado Que buen Tenemos un minuto Para terminar Los ocho puntos Mis huevos Un minuto No, mami Ni haciéndolo perfecto No, creo Esta parte Me va a costar El regreso No, mami Sabía, loco Es un pedo Un pedo Más arriba Y me voy a la mierda Por un pedo Loco En serio Ay, qué asco Loco La primera Me salió Esta mierda En el antes Puta Pero Ala Vale, vale Ya estamos Chiquillo Seguimos Chicos Llevamos Cinco minutos Mis huevos Vente Que a tú Te la pasas Y yo no la paso Si, así esta mierda Loco Que se puede hacer Que bon Decime tú Cuidado Cuidado Cállese Señora Ay, ay, ay Creo que salí torcido Loco Pon el coche De tal forma Uy Casi Loco Caigo mal Casi Casi Por un pedo Loco Por un pedo Que no me eché Y la que buena Va a tope Vámonos Vámonos Uy Y aquí Saltamos Percuí Perfectísimo Y aquí Saltamos Percuí Perfectísimo Y aquí Saltamos Percuí Bien Bela Bela Veramente Molto Magnifico Questa Lebelazia Molto Facile No es Facile Que Bu Vale Vale Aquina Bien 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 No No Me caí Yo Quiero decir Ah Y aquí Como era Como era el agua Uy Vale Fácil 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 Amigo Fácil Seguimos Chicos Siete minutos El récord Por mis huevos Uy 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 Bien 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 Vamos Ay No mames No mames Ay esta mierda No puedo planear esto Loco Ahí viene Ahí viene la estúpida Si no No hice el giro Para tomarle el culo Uy Casi me voy Casi me voy A mi Vale Seguimos Es fácil Esta mierda Loco No se porque me caí en esto Te caíste Te caíste Si pero En En una Ah Engánchate Bien Ya está Seguimos Perfecto Mira pues si lo hacemos dentro de 10 minutos Está bien Loco Ya esto que se lo pasaron en 5 Mi huevo Loco Esta vez ya Tiene que haberlo jugado muchas veces Que falso Uf Y aquí Aquí Uf Bien Bien Seguimos Ay no 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 Ay no Que bon de mierda Loco En fin Ay ya está la meta Mira No no lo pudimos hacer en los 10 minutos Que bon Ni en los 10 Que bon En fin La hipotenusa Brother Se intentó Dimos todo De nosotros Dimos todo Lo que pudimos No completamos Los 10 minutos Un récord Cancelado Bueno Espérate Porque todavía No terminamos Y aquí Tenemos todavía Una inversión de giro Que si me sale bien Lo hago dentro de los 10 minutos Claro que si señores Se completan los 10 minutos Ya estoy aquí en la meta De este De que bon Victorieta Para abrir a Andrés NF Para que bon Hasta la próxima Má 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 Má